¿Necesitas un nuevo Biel por leer? Muy buenas bebús, hoy vamos a ver 20 mangas Biels con hijos. Empecemos con... Número 20. Mote Papa Adakarekai, Yunjou Koushi, del año 2018, está completado y cuenta con 6 capítulos. Oda, un estudiante universitario, se enfrenta a un descubrimiento personal al darse cuenta de su orientación. Lleno de curiosidad, busca un encuentro casual a través de un sitio web de citas y se encuentra con un hombre al que apoda Kazama, debido a su aparente galantería. Inicialmente planearon tener una aventura de una noche, sin revelar sus identidades, pero sin importar lo que Oda intente hacer, no puede sacarlo de su mente. La conexión entre ellos va más allá de lo físico, y Oda se encuentra luchando con sus sentimientos y emociones hacia este misterioso hombre. Número 19. Turobred wa Yuruganai, del año 2020, está completado y cuenta con 6 capítulos. Shishidou, conocido como el Mujerigo León, y Shiba, un estudiante ejemplar del linaje impecable, tenían una estrecha amistad en el pasado. Sin embargo, a medida que ya besaron la adolescencia, su relación se fracturó debido a los intentos controladores de Shishidou sobre Shiba. Desde entonces, Shishidou ha mantenido una instancia cautelosa para evitar ceder a sus deseos, mientras que Shiba no pierde la oportunidad de regañarlo por su comportamiento en un sector ácido de las chicas. Esta historia explora el conflicto constante entre la atracción y el resentimiento que existe entre ellos. Minja lucha por encontrar una forma de reconciliación y superar los obstáculos que se interponen en su camino. Número 18. Daremo Shiranai Ryu no Habachi Dalin, del año 2018, está completado y cuenta con 6 capítulos. Desde su infancia, Tatsuro ha estado fascinado por las historias de yagones que le contaba su abuelo. Un día, Minja se investigaba una marca misteriosa en el bosque, se lastimó y recibió la ayuda de un joven atractivo y peculiar llamado Talin. Para sorpresa de Tatsuro, descubrió que Talin era el poseedor de la marca, y en realidad era un yagón. Talin muestra un interés especial hacia los humanos, y sus ojos deslumbrantes capturan el corazón de Tatsuro. A medida que pasa más tiempo, con el puro e inocente Talin, Tatsuro se da cuenta de que ha desarrollado sentimientos profundos y naturales hacia él. Sin embargo, un día, durante una visita rutinaria, algo inesperado sucede con Talin, dejando a Tatsuro lleno de preocupación y preguntas. Número 17. Oh, su mamá me quedé enojado. Del año 2014, cuenta con 5 capítulos y está completado. En el futuro cercano, en un Japón con una tasa de natalidad en declive, se implementa una nueva política para revertir la situación, envasar a los hombres. Yuki y Ryo son seleccionados como sujetos de un experimento que involucra el uso de medicamentos para lograr que los hombres queden embarazados. A diario, Yuki y Ryo deben mantener relaciones, incluso si resulta doloroso. Su única oportunidad de salir de esta instalación es conseguir un hijo. A medida que avanza el proceso de impregnación, Yuki y Ryo comienzan a sentir una creciente atracción mutua, pero el tiempo se agota y su enfoque debe estar exclusivamente en crear un bebé. La presión y la expectativa los desafían en esta historia de amor y reproducción formada en busca de la salvación demográfica. Número 16, Kobutsu wa Ishivan Seigo Nihara no Naka, del año 2015, está completado y cuenta con 6 capítulos. Kazui, un chico neko, ansía formar una familia y usa sus férmonos para traer parejas con las que tiene relaciones. Su vida cambia cuando comienza a trabajar en una agencia de modelos y se encuentra con Noa, un atractivo modelo que siente atracción por él. Mientras tanto, Yone, un estricto manager, se interesa en Ren, otro modelo en busca de reconocimiento. A medida que Yone se involucra con Ren, se sorprende a descubrir que también despierta el interés del joven modelo. Por otro lado, Naoshika, el hijo de Yone, experimenta atracción por hombres atractivos y utiliza sus férmonas para traer a sus intereses, pero termina trayendo al gerente de su empresa en varias ocasiones. Número 15, Makoto Sensei wa Yasachi Kunai, del año 2015, está completado y cuenta con 5 capítulos. Su hija Ara Tatsuki, un estudiante universitario, se encuentra en la responsabilidad del de cuidar a su hermana menor, después de que su madre se volvió a casar. En su rutina diaria, Tatsuki descubre que en la guardería donde deja a su hermana, es recibido por un hombre atractivo llamado Makoto, quien es el sensei del lugar. Al principio, Makoto mascha una personalidad dulce y tierna, pero pronto Tatsuki descubre que hay algo extraño en su comportamiento. Ahora, Tatsuki se pregunta cuál es el secreto de ellas de la peculiar personalidad de Makoto Sensei, y cómo afectará su relación con él. Número 14, Honjitsu wa Ogihara Mojoku, del año 2017, está completado y cuenta con 7 capítulos. En medio de una disputa territorial entre mapaches y zorros, los conejos quedan atrapados en medio de la guerra. Los zorros divinos les ofrecen protección a cambio de llegarles una novia hermosa. Pero como no hay niñas disponibles para casarse, Rika, el líder de los conejos, decide enfrentarse a los zorros divinos. Sin embargo, lo que Rika no espera, es que Shiro, el hijo principal de los zorros, se enamore a primera vista de él. Ahora surge la pregunta de cómo se llevarán estos dos seres tan opuestos, y si es posible que un zorro llegue a amar a un conejo. La historia explora los desafíos y las emociones que surgen en esta inusual relación. Número 18, Omega Shunki, del año 2017, cuenta con 6 capítulos y está completado. En un mundo donde el Omegaverse y el a**azo por calor son una realidad, la historia sigue a Kumu, un perro rescatado por King, un gato, cuya vida se ve afectada por la presencia de Ise, un médico lobo Omega. A medida que se desarrolla la llama, se exploran las emociones, desafíos y conflictos surgidos de esta compleja dinámica entre los diferentes Chibus. La historia nos sumerge en un fascinante mundo de relaciones y sentimientos enchilazados, donde los personajes deben confrontar sus propias inseguridades y descubrir el verdadero significado del amor. Antes de continuar, si te está gustando el videíto, no olvides darle like, suscribirte al canal y darle a la campanita. Continuando. Número 12 Goishite Daddy, del año 2011, está completado y cuenta con 6 capítulos. Satou es un hombre trabajador y soltero que se encarga de criar a su hijo pequeño, Rintarou, por sí mismo. Después de un evento inesperado, comienza a acercarse más a su vecino, Takahashi, un estudiante universitario que le gustan los chicos y que ama a los niños, y se esfuerza por ayudar a Soutou en todo lo posible. A medida que pasa el tiempo, Satou comienza a sentir una creciente reacción hacia Takahashi, pero debido a su reciente divorcio, decide mantenerse alejado de él para sentarse en su propia recuperación. Sin embargo, esto genera conflictos cuando Rintarou muestra rabietas al querer ver a Takahashi, llevando a Soutou a regañar a su hijo con frustración. Número 11, Oya no Kao Gaamite Mitai, del año 2015, está completado y cuenta con 6 capítulos. Se asegura que Kiri, un profesor de jardines, ha experimentado una serie de fracasos amorosos, enfrentando constantemente el doloroso destino de ser abandonado por sus parejas. En Oya Noche de Desolación, Kiri se encuentra con alguien aún más desafortunado que él, y lo más sorprendente es que su encuentro se produce en el lugar más inesperado. A partir de este momento se desarrolla una comedia romántica entre Kiri, un abogado, un profesor y un niño. Juntos se enfrentarán situaciones hilarantes mientras exploran el amor y las complicaciones que surgen en sus vidas entre las hadas. Número 10, Papa Wahoikuchi-san Gatsuki, del año 2017, está completado y cuenta con 4 capítulos. Jou, un asalariado habilidoso, se encuentra cuidando a su sobrino, Wataru. Aunque disfruta estar con el encantador Wataru, Jou se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar el trabajo y sus responsabilidades como padre. En medio de esto conoce a Takaoka, un profesor de guardería. La relación entre ellos se vuelve ambigua, ya que Wataru se encariña con Takaoka, mientras que Jou no está seguro de sus sentimientos. Sin embargo, cuando Jou percibe la soledad de Takaoka, le hace una inesperada propuesta, vivir juntos. Esta decisión podría ser tanto su salvación como el inicio de nuevos problemas en sus vidas. Número 9, Honey Honey Marry Me, del año 2020, está completado y cuenta con 5 capítulos. Arizawa Riya, un joven paya soltero, es sorprendido cuando Orihara Keita, un atractivo asalariado, le propone matrimonio. Feiya se siente abrumado y rechaza la propuesta. Sin embargo, a medida que se conocen, surge una conexión especial entre ellos. Feiya debe superar sus dudas y miedos para permitirse experimentar un nuevo amor. Juntos se embarcan en un emocionante viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando los desafíos y las alegrías de ser payes y amantes. Número 8, Ameiro Kuriguruma, del año 2019, está completado y cuenta con 5 capítulos. Sakazaki Haru, también conocido como Hikaru, tiene el sueño de convertirse en chef. Sin embargo, su vida no va por un buen camino, ya que acaba de ser despedido y sus perspectivas laborales son escasas. Todo cambia en el momento en que va a recoger a su sobrina del jardín de infancia y se enamora instantáneamente de un nuevo maestro que trabaja allí. Pero antes de que Hikaru pueda expresar sus sentimientos, su sobrino sorprendentemente dice, sensei será mi esposa en el futuro. ¿Es posible que el rival romántico de Hikaru sea realmente su sobrino en 5 años? Número 7, Tonari no Yoshida-san, del año 2019, está completado y cuenta con 6 capítulos. Yu Sonoda es conocido por aprovecharse de los demás en el amor, pero su vida da un giro cuando su vecino, Miri Yoshida, lo invita a compartir una comida y un baño. Esto lleva a Yu a creer que están iniciando una nueva relación romántica. A medida que pasa el tiempo, Yu malinterpreta las señales de Miri, pensando que está coqueteando con él. Sin embargo, el atractivo físico y el aura de Miri despiertan el deseo en Yu y comienzan a tener encuentros íntimos. A pesar de ser Paya de un hijo y tener 81 años, esta historia es una guía sobre como un Paya sin experiencia, puede vivir una emocionante experiencia en el amor y el deseo. Número 6, Hinadori wa Shukase Ninadoronu. El año 2018, está completado y cuenta con 8 capítulos. Después de perder a sus Paya y hermanas en un trágico accidente automovilístico, Tashibana Yuishi decide adoptar a su sobrino Ayumu, un niño de 7 años, con el objetivo de comenzar una nueva vida juntos. Se mudan a una ciudad costera donde pueden sentarse únicamente en ellos mismos. Allí conocen a Ryou, el dueño de una tienda de alimentos locales. A pesar de que no es la misma edad que Yuishi, Ryou es una persona popular y querida por la comunidad. Juntos se enfrentarán los desafíos diarios mientras luchan por superar los persistentes temores y traumas de su pasado. Número 5, Oyasuminasai no Hatoua, del año 2016. Está completado y cuenta con 7 capítulos. Kotaro es un Omega que ha experimentado muchas dificultades en su juventud, incluyendo un enero inesperado. Ahora en su vida adulta, tiene una relación amorosa con Suguro, quien es el maestro de preescolar de su hijo Otsujirou. Sin embargo, hay un secreto que oculta. Suguro desconoce la verdadera identidad de Kotaro como Omega. A pesar de la conexión profunda que comparten, Kotaro se debate entre revelar su verdadera naturaleza y mantener en secreto su condición, lo cual añade un elemento de tensión a su relación. Número 4, Oyasumi Itoshiki Kotori-sama del año 2022. Está completado y cuenta con 5 capítulos. A pesar de su disgusto hacia la arrogancia de las personas aladas, Shu decide aceptar un trabajo como empleado doméstico en la mansión de uno de ellos. Es allí donde conoce a Rai, el actual dueño de la finca y una persona alada conocido por su difícil temperamento. Shu se encuentra en una situación incómoda cuando Rai le informa que debe incubar el huevo. Así comienza un romance que florece en un mundo donde las personas aladas y los humanos coexisten. Número 3, Shinai Naru Omega-e del año 2019. Está completado y cuenta con 5 capítulos. Mio Karino trabaja como secretario y guarda en secreto el hecho de ser un Omega frente al joven maestro Nagao Keisei, quien no tiene una buena opinión de los Omegas. Aunque se siente avergonzado por la actitud de Keisei, quien desconfía de las personas, Keisei también tiene un sentimiento profundo hacia Karino. Sin embargo, cuando se entera de que Karino es un Omega, le ordena que se vaya. Debido a circunstancias difíciles, Karino se encuentra en una situación en la que no puede regresar, por lo que recurre al uso de sustancias prohibidas para forzar su regreso a Keisei. Número 2, Kosure Omega Toboku Yakuza del año 2021. Está completado y cuenta con 10 capítulos. En un mundo donde el destino tiene un papel importante, Tatsumi, un Omega, cree fervientemente en su llegada. Después de casarse y tener un hijo en ese matrimonio, Tatsumi se ve obligado a divorciarse de su despreciable esposo Alpha, con la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando el heredero del clan Yakuza, Ryuga Saraki, entra en escena. Presionado por la deuda dejada por su ex esposo, Tatsumi muestra una determinación audaz que halla en la atención de Ryuga. Este último decide capturar a Tatsumi y a su hijo Riku, dando lugar a una peligrosa y enigmática llama donde el destino y el amor se entrelazan en un juego de poder y supervivencia. Número 1. Torokeru Hoto Nikamaretai, del año 2018. Está bien completado y cuenta con 3 capítulos. Han pasado 6 años desde que Takeshi, Alpha y Yoshihisa, Omega, comenzaron su relación. A pesar de disfrutar de una vida juntos, Takeshi que es una persona serie, parece no estar interesado en establecer una relación formal con Yoshihisa. El Omega se preocupa mucho por el concepto de ser un destinado con Takeshi, lo que lo lleva a descuidar la toma de sus píldoras supresoras de calor y sufrir intensos errores. La pasión entre ellos se desborda tanto que olvidan utilizar métodos de protección y se entregan apasionadamente al amor. Esta es una historia de amor Omegaverse donde el destino juega un papel crucial. Y tú, ¿ya has leído alguno de estos BLs? No olvides darle me gusta y recuerda que en la descripción tienes los links de todos los BLs mencionados. Una mención especial al miembro del canal, Arisa Jung. Si quieres que te salude y menciones los videitos, no dudes en unirte a los miembros del canal, me ayudarás mucho con tu colaboración. Además de que podrías disponer de emojis exclusivos, así como destacar entre los demás gracias a las insignias, entre otras cositas más que puedes ver si le picas al botón de unirte al lado de la suscripción. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!